Y ofrecer una comida que ha michelina en tu casa. ¿Te parece igual? Les voy a presentar a un cocinero canadiense graduado en el Instituto de Turismo y Hotelería de Quebec, en Montreal, Canadá. Fue chef ejecutivo del Club Med por siete años pasando por México, Australia, Malasia, Estados Unidos, Cuba. Trabajó en alta cocina, por ejemplo, en Aspen, en la USA, y por ejemplo, en la zona de Borgoña, en Francia, con estrellas mezcladas. Por más de ocho años, intruyó en cocinas de dos universidades mexicanas. Él forma parte del Bokyuk Dorn, en Bulgaria, país en el que, creo yo, llegó entre 2014 y 2015, y ahí sigue, trabajando como director culinario en el Culinary Arts Institute en la Universidad de Varna, en Bulgaria. El personaje que tienen ahí enfrente es muy minucioso, yo lo sé, es detallista. Ese instructor, él es polígota, él es emocional, él es entrenador, y vive su vida con una frase que repite constantemente a sus alumnos. Si vas a hacer algo, hacelo con el corazón. Si no, no hagas nada. Les presento a Jux Batal. Bienvenido a la vida de cocina. Jux. Muchas gracias. Entre el español, de Argentina, de México, de España, hay palabras que a veces no son algunas groseras, y algunas vienen de un país a otro, entonces, como ya trataré de estar un poco más clean, podemos decir. Veo que, como todo extranjero, digamos que viaja, lo primero que aprendes son las malas palabras. Sirve, sirve a veces. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Mi nombre es francés, es Hugue. Pues ya, Hugo es más francés, ya me acostumbré en México. Estuvimos stalkeándote la vida con mi hija, Florencia Avalone, que armamos vida de cocineros, y vimos muchos tatuajes en tu cuerpo. Y quería empezar preguntándote, mirá, ¿Alguna vez tuviste algún inconveniente en alguna cocina por tatuarte tanto? ¿O ese es un paradigma que tenemos nosotros en América Latina? No, fíjate que en Canadá no importa eso. En Canadá los chefs son tatuados de cabeza a pies sin bronca. En Estados Unidos hay menos. Y en América Latina es más un, no digo un prejudicio, pero es más una antigua idea de la gente. Y en México tuve broncas porque no me dijeron, tenía el brazo hasta el codo aquí. Entonces, no tenía el antebrazo. Ese es nuevo desde dos años. Estaba hasta el codo. Y me pidieron de poner mangas largas en el trabajo. No les gustaba. Pero la gente estaba de una edad un poco más grande que la mía. Entonces, yo entiendo cómo está la gente, ¿no? Y aquí en Bulgaria, pues, es... La gente puede crecer que vienes de cárcel si tienes tatuajes. Pero en la cocina hay. Y yo me hice el antebrazo ese, hay un año y medio. Y todavía quiero más. Qué loco llegar a Bulgaria. Y nos hemos enterado que dentro de toda tu vida gastronómica llegaste a un país como Bulgaria. Y apenas pisaste en Bulgaria, pasó un tiempito y tuviste una decepción amorosa. ¿Es cierto? Eso lo ha contado. Soy alguien de corazón. Entonces, en varias cosas. Entonces, mi vida amorosa me trajo en varios países del mundo, ¿no? En Club Med tenía una pareja. Por eso me quedé en México luego. Luego de ese, una de mis exnovias se fue en Aspen. Fue de viaje, salió del trabajo una vez. Yo estaba de vacaciones. Salgo del trabajo una vez. Veo un chavo afuera, un señor. Hablamos de moto. Tiene su Harley. Hablamos de moto. Ah, también tengo una. Bla, bla, bla. Y tenía un chef, un patch de chef en mi chaleco. Ah, eres chef. Sí, hablamos. Ah, eres chef Hugo. O sea, me ofreo una chamba en Aspen. Y luego de ese, tuve una oferta para irme en Bulgaria. No conocía Bulgaria. Ya. Me vino en Bulgaria. Hice tres años en un lugar. Pensando, teniendo el tiempo, pensando irme a otro lugar. Y me ofreo un trabajo ahora. Y desde eso estoy aquí. Desde tres años ahora. Estuviste en Cocinas de Estrellas Michelin. Estuviste en Aspen. En uno de los mejores hoteles de Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay de esas cocinas con las cocinas que hoy en día manejaste? Son de instrucción, como para enseñar. ¿Hay similitudes? ¿Es otra vida? Es que en América del Norte incluimos México, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Y yo les decía los gringos, sin ofensa, pero así los llamo. Esa comunidad de Comfort Food. Comunidad que es sencilla, pero un poco más elevada. Va a ser un mac and cheese. Te pusieron un poco de langosta o trufa y algo así, ¿no? Y en Europa es mucho más detallado, mucho más lujoso, mucho más rico como cocina. No rico en sabor, pero rico en productos caros. Pero luego de la pandemia pudimos ver que ese tipo de cocina, pues, no funciona. Porque todos están cerrados. Yo mando a mis alumnos en Estrellas Michelin para hacer prácticas. Hacen en total 12 meses de prácticas en Estrellas Michelin. Los jóvenes van en Francia, España, Italia, Alemania, Portugal, Grecia, Cyprus, Finlandia, Dinamarca, Inglaterra y Holanda. Y los chavos, pues, no tienen chamba ahora porque todo está cerrado. Si siempre haces alta cocina, pues, a los 20 es fácil porque vives y duermes con sueles en la mente, ¿no? Y también festejar un poco a través, pero vives de cocina con tus tweezers y todo, ¿no? Pero de repente tienes una esposa, un esposo, hija, hijo, un perro, gastos, y no puedes hacer 40 horas al sueldo mínimo a la semana. O 80 horas gratis por ayudar, por tener un nombre en tu currículum. Entonces, es capacitación que la gente debe adquirir también como chef, ¿no? Aquí en Bulgaria cerramos restaurante casi ocho meses. Uf. En Argentina también. Nada más funciona el take-out y, pues, es difícil. La gastronomía no funciona ahora como es. La gente no quiere pagar. La gente quiere comer en su casa y ofrecer una comida que Michelin en tu casa, pues, no es igual. Tal cual. Es imposible. Es imposible. A mí me consultan constantemente y me dicen, no, Mario, ¿cómo podemos hacer lo más lindo? Digo, dedícate al packaging, dedícate a los alimentos, dedícate al que esté rico, que llegue en temperatura y que llegue en tiempo. Sí. Y después la visión, transformarla en el cerebro con el paladar. No queda otra. Y estar en tu pijama en tu casa, pues, no vas a disfrutar igual de tus cinco estrellas de Michelin. Bueno, no hay cinco, pero me entiendes, ¿no? No vas a disfrutar de la misma calidad de comida estando en tu pijama en tu casa. No, porque, bueno, vas al restaurante, tienes el mesero con los guantes y la mesa, las campanas de plata y todo el circo, ¿no? Y tú en tu casa, como feliz, tu pijama, listo, ya no es igual. Pero pagas igual, ya no se puede. ¿Vos pensás que están exterminando la gastronomía en el mundo? Es que tanta gente sin trabajo ahora, y no lo entiendo, como los gobiernos no pueden pensar a ese, ¿no? Van a salvar las aerolíneas, los cruceros, pero todos los cocineros que están sin chamba ahora, y que, ¿de qué va a vivir esa gente, no? ¿Cómo va a vivir la gente? No lo entiendo. Aquí estamos desde ayer abierto todo. Todo se abrió ayer. No hay más restricciones de horas o de bares, nightclubs, casinos, ya están abiertos. La única restricción es que debes operar o debes trabajar a la mitad de capacidad de restaurante. Entonces, si tienes cien, cincuenta con mensajes, pero sin máscaras, la gente está, pues es igual. En un bar, en una hora a las dos de la mañana, la distancia, pues, olvídala. La gente está un poco borracha y se van pegando, ya olvídale. ¿Te gusta ver las noticias? Más o menos, porque viviendo en México, siempre es muy amarilla como noticias. Es muy, muy trágico, mucha violencia. Desde mucho deje de ver las noticias. Lo veo vía internet. Tengo una televisión aquí, pero desde casi seis años. Lo abrí una vez, hay muy poquito, porque grabé un TV show aquí y miraron mis alumnos. Chef, está en televisión. Yo buscaba con mi remoto, lo fui a ver, pero nunca hago televisión. Siempre veo vía internet. Entonces, busca BBC o también de Canadá, ver qué pasa en mi país, pero no veo las noticias muchísimo. Ayer, en China, antes de ayer, fue hace dos o tres días en China, van a empezar a multar a los restaurantes que tienen mucho desperdicio de alimentos. Ese está bien. Y van a multar, por ejemplo, a los bloggers que nos suban videos a internet mostrando ostentosidad de alimentos. ¿Está bien? No, está bien. Eso está bien. Francia pasó una ley un par de años que toda comida que sobra en los supermercados lo deben de dar al fin del día. Lo que se va a echar a perder o que está a punto de vencer lo deben de dar a refugios, albergues. Y eso es genial porque perdimos diario 40% de la producción mundial que se va a la basura solo para ser feo o no ser la zanahoria bien derecha o no igual o el pepino que no está bien derecho, pues está cubriendo. Entonces, a la basura. Entonces, a mí me choca ver ese. A mí me choca ver ese y, pues tú como chef, lo que se da a la basura, pues no lo ganas. Entonces, no haces dinero con eso. Entonces, no se vale. En la universidad, por ejemplo, que vos comandás en la parte culinaria, ¿hay algún módulo, se ha implementado algún módulo de manejo de desperdicio? Por eso, ¿sabés que la otra vez yo bajé un video haciendo una tortilla de papas con las cáscaras de papa, con los recortes de las puntas de la cebolla y me criticaron? No sé, yo pienso igual que vos. ¿Se puede llegar a aprovechar? ¿En la universidad tenés pensado o desarrollan algo específicamente con eso? Lo que hacemos aquí es, damos, es de cocina, como muchas escuelas, pero también nuestra fuerza es de dar el costeo. Empezamos el primer semestre a costear con los chavos para que se den cuenta de cuánto cuesta hacer una cena, ¿no? Entonces, tenemos nuestro sistema con Excel para manejar ese, que creamos, que los chefs crearon antes de mí aquí, y ya usamos ese. Y manejamos lo que es ugly vegetables. A mí me gusta mucho porque ugly vegetables, pues la gente no la usa. No usamos hasta como tú las cáscaras de papas, pero hay manera, como yo en Francia de muchos años usábamos las cáscaras de papas con sal gruesa, limón, cáscaras de huevo y un poco de clara de huevo para pulir todos los cubres, todas las sartenes de cubre en las cocinas. Entonces, si eres inteligente, no pierdes nada, porque al final, pues, como dije, lo que se tira, pues no hay ganancia en eso, no haces dinero con eso. Y sí, es algo que los chavos de hoy a veces no entienden, ¿no? Que tú como chef, ¿cómo puedes ganar dinero? Poco aquí, poco acá, poco aquí, ¿no? ¿Sabes lo que es el pen pen? Bueno, en español sería pan, pan. ¿Por qué? Se está desarrollando un estilo que es increíble. Lo que te voy a decir es increíble. Gente que recolecta basura, reprocesa los alimentos y confecciona comida para ver nada. Terrible. Eso está bien. Pero está buenísimo. Es terrible la situación. Pero hay una recursividad, una generación en la cual trata de cuidar los productos y está buenísimo. Hay mucha gente que hace, creo que es el dumpster diving, donde van en grandes ciudades, donde van atrás de las tiendas, como los supermercados, como Aldi o cualquier tienda, ¿no? Y la gente va a comer, va a buscar comida dentro de ese, porque tiran pan a la basura o tiran verdura que está hecho a perder. No está hecho a perder, pero está vencida a las fechas. Los tiran así y me da pena porque hay tanta gente que no comen. Aquí en Bulgaria, la vida no está muy cara. Vives bien, con un buen sueldo, pero la gente no gana mucho. Los búlgaros no ganan mucho. Entonces, la gente que está, ¿cómo se llama? Que está re-retired, los ancianos, te da del gobierno 150 euros al mes. ¿Cómo puedes vivir con ese? Entonces, hay mucha gente y hay gente muy rica. Hay gente con los Aston Martins, los teléfonos, la gente, hay gente muy, muy, muy extenciosos, ¿no? Que se ven muy, muy bien vestidos y todo, pero hay gente pobre, ¿no? Llegando en Sofia, el primer año, el domingo a las 3 de la tarde, escuché un caballo pasar y fue a ver. Y había un señor con su hijo, su hija, con dos caballos, con un coche para caballos. Y está buscando unas basuras para ver qué puede sacar o repararlo o venderlo o para comer. Te fuiste de Canadá, un país con, digamos, un estatus social muy alto. Un cocinero como vos, que dio vueltas por todo el mundo, ¿algún día sueña o piensa volver a su país y hacer un camino en el final de su vida, por llamarlo de alguna manera? En verdad, no, porque Canadá es un buen país para varias autoridades, pero para la cocina no está bien, porque el trabajo no está bien reconocido. Tienen sueldo de miseria, de misericordia, te pagan menos que nada. Sí, bueno, la vida está bien, ¿no? El sueldo mínimo para un cocinero ahora es, creo que es 14 cada 10 en la hora. Te pagan por hora, ¿no? 40 en la semana. 14 cada 10 en la semana, la verdad, pues no está mal. Pero en Montreal, los departamentos, hay una crisis. Falta departamentos en Montreal, es muy caro. Y la vida es muy cara para las cosas, ¿no? Sí, el truco, el servicio social está bien, la parte del hospital de seguro está bien, todo, pero costa mucho. Y como ser chef en Canadá, pues ya, ¿no? Hay escuelas. Los jóvenes lo hacen dos, tres horas y luego se van. ¿Por qué? Pues no gastan, no pagas bien, es difícil. Pues sabes, son horas largas, trabajas Navidad, el Año Nuevo, horas de locura, compresión. Y los jóvenes de hoy, pues es difícil, chef. Pues sí, pero así es la chamba. ¿Cómo que quieres o no? Pues así es. Entonces, la verdad, no quiero regresar. Voy de vacaciones, me encanta. A ver mi familia, mis cuates, pero para trabajar, creo que no. Vino un señor aquí, tuvimos un career day en la escuela, hay dos, tres años de... Un career fair center, ¿sabes? La gente viene para buscar empleos y todo. Y el señor, pues es un ex... Un ex soldado, tiene su negocio ahora, que es el GR8, Great Jersey. Y hicimos una demo allá, he visto la escuela, y también él estuvo chef en ejército, entre otro. Y pues ya, la química pasó bien, hablamos y todo. Y de repente, ¿sabes qué? Tenemos un Food Fest en Jersey en tres semanas, quieres venir. Oye, ya podría ser chido, ya vemos. Dos días después llegaron los motores de avión, fue allá, hice una demo de repostería. Que no, la repostería clásica no es mi fuerte, pero me gusta, creo que es un poco más, un poco raro. Hice repostería con verduras. Entonces, hice una... Hice una... Hice una espuma de coliflor caramelizado y chocolate blanco, con jitomates encurtidos con menta. Ese fue uno, otro. Es una tarteleta de zanorias con ranilla y rubarbo. Y allá tienen Jersey potatoes, que son pequeñas, papas pequeñas, muy, muy, muy ricas. Y las comen con un... Las pochean con agua y sal allá y menta. Yo empecé a pensar cómo lo hacemos. Entonces, las poche en jarabe sencilla, azúcar y agua, uno a uno. Un poco de jengibre, menta. Y allá hay lo que se llama algo de bien chido en la isla. Es pequeño. En dos horas en coche, ya visiten desde la isla. Y hay gente que cultiva sus propias verduras y las venden. Y hay que ser honestiboxes. La gente tiene una caja dentro de su casa y ponen verduras y tú pasas, la compran, dejá tu lana allá y te vas. Nadie checa, ¿no? Es muy honesto como gente. Y encontramos huevos de pato. Entonces, hice huevos pochados de pato al alto vacío. Con las papas, con jerebe sencilla, con jengibre y menta. Y frambuesas, y azúcar moscado. Y con el soplete, un poco de todo. Y ya fue uno de los postres, ¿no? Pero muy chido como vehículo. La gente muy amable. Los productos estuvieron genial. La verdad. ¡Qué huevo! Si puedes visitar una vez, ir a ese lugar, sí vale la pena. Íbamos con el auto en Alemania y sí te dejan la bolsita de lo que cultivan o de lo que cosechan, de lo que tienen, de los huevos. Eso está buenísimo. Pero es pura cultura. Acá en Latinoamérica dejamos la bolsita de papá. Olvídale, ¿no? Se llevan las cajas. Se llevan todo, ¿no? Bien calatito te queda. El tomate es chistoso porque viviendo en México hay muy buenos productos allá. Tenemos suerte en América del Norte. Tenía productos de calidad todo el año, ¿no? Pero llegando aquí, y esa es mi imagen de bulgareno. Llegando en septiembre aquí cada año, hacen una salsa cocida, que se glutaniza, hecho a base de jitomate, berenjena, zanoria, pimientos, el pimiento morón, el pimiento morón. Y sí. Y lo chamuscan. Algo que se llama shushkopek. Shushki quiere decir pimiento. El shushkopek quiere decir, es un quemador para pimiento. Es como un pequeño hornito donde lo abres y pones tu pimiento así dentro, ¿no? Y quema la piel para afuera. Como en México usamos una... ¿Cómo decir? Usamos un plato en el fuego para quemarlo. Ahora lo ponen derecho. Y el olor del jitomate quemado, así está en la ciudad, en toda la ciudad. La gente lo hace. Y el mejor jitomate de mi vida el he comido aquí en Bulgaria. Yo estuve cerquita hace dos años. Tengo muchas amistades y fui dos veces a trabajar a Serbia. Y yo en Serbia comí el mejor tomate de mi vida. Lejos. Parecía una sandía. Yo no lo podía comer. Lo que pasa es que en Serbia hay una regulación de ingresos de alimentos del exterior que es muy fuerte. Y hay mucho mercado natural. Mucho. Bueno, Belgrado tiene más de 100 mercados el fin de semana abierto como para pequeños productores. ¿En Bulgaria también pasa lo mismo? ¿Mucho alimento natural? Hay mucha gente que tiene su propio, o su huerta en su casa. Mucha gente lo tiene más afuera de las ciudades. Hay tres, hay varias ciudades. Sofia está la más grande, Plovdiv la segunda y Varna la tercera más grande. Y el país es muy pequeño. En seis horas en coche fuiste de costa a otra. De Varna donde estoy hasta la costa que es para Serbia, arriba de Serbia. Y mucha gente tiene su huerto en su casa. Entonces, mucha gente vende sus verduras. Hay mercados aquí, sí. En invierno todo viene de Grecia o de Turquía. Pero a partir de ahora hay muchos puntos de aquí. Y la calidad es fenómenal. La verdad, comer es algo búlgaro y sí se ve rico. Más que en países como Canadá o en Irlandia, hay cosas buenas. Pero el hito de Madrid está a su punto jugoso. O melocotones. Y está de un toronja. Y está jugoso y dulce. Y está, wow, la verdad, no lo puedes imaginar. Hay mucha modificación de los alimentos en el mundo, ¿no? Sí. Y hay cuestiones que son muy fuertes. Es que a veces... Que se una Bayer con Monsanto en la misma empresa. Sí. Me ponen a charmear en el alimento. Y después me venden el medicamento. Eso sí. Eso pasa. Vos sabés que en algún momento en nuestras vidas locas de los Zabalones Pérez, o sea, mi esposa, mis dos hijas y yo, soñamos con ir a vivir a Bulgaria. Por eso mi hija, la mayor, se llama Sofía. ¿Es recomendable vivir en Bulgaria? Es lindo. Hay oportunidades. Es complicado. ¿Cómo es? Es complicado venir aquí porque, pues, a mí me tardó un año para venir aquí. Yo me fui de Aspen. Tuve una oferta de venir en Bulgaria. Pero no pude en tiempo. Me fui a San Francisco. Luego, debía trabajar por la revista Bon Appetit como catering chef para Cuesta Oeste. Regresando, tenía el departamento, todo. Regresando en Canadá porque mi pasaporte, a la aduana me pararon. Ya no puedes. Tu visa no funciona. Ya prohibited to enter in the U.S. Ok, ya. Entonces, me quedé en Montreal. Y tardé un año a esperar hacer los papeles. No funcionó. Vino aquí en Sofía como turista. Me quedé, puedes hacer hasta 90 días como turista. Entonces, lo hice. Extendí mi visa una vez. Y de repente se venció. Tuvió un día de holiday. Y mi novencia se aceleró. No puedo ir. Ya después, ya multa porque llegó tarde. No pude. Entonces, del país. Tarde en Canadá 90 días para tener los papeles. Para tramitar los papeles. Y tarda, y tarda, y tarda. Entonces, como turista es fácil. Pero luego, es complicado aquí. Porque la burocracia también es enorme aquí, por eso. Es seguro. No hay violencia. No hay crímenes. Hay algo. Sí, hay. Obviamente, como cada país. Pero no es como... No escuchas en la televisión o en la radio. No hay violencia. No es... La gente, los búlgaros, son muy fríos al principio. Pero una vez que los creces es un poco... Toda la cosa... Es como... Es como mi palestina, ¿no? Es familia de... Vida de familia muy, muy importante. Tienen values y creencias. Son aquí muy familiar. Muy... Me siento en mi casa aquí. Como estaban en México antes igual, ¿no? Pero aquí igual, la mujer maneja la casa. El hombre tiene el dinero, pero la mujer maneja la casa. La familia es muy importante. Los domingos comen juntos. Todo, todo. La vida es muy cara. Yo vivo a 12 minutos caminando lento del Mar Negro. A 12 del trabajo. Varna es una ciudad genial. Bulgaria igual. Sofía es igual también. Quieres ir a... A viajar. Te vas en España dos horas con Visea. Te sale a 30 euros. Ir de vuelta. Entonces, hay posibilidades enormes para viajar normalmente. Porque, bueno, con el COVID tú estás apagado. Pero... No, no. Viajar es... Es bien. Es fácil. El invierno aquí duró tres horas este año. Tuvimos nieve por tres horas. Lo demás es... Menos uno, menos dos. No está tan frío. Normal. Normal. Para el lugar donde está ubicado geográficamente. Decime. ¿Y hay muchas culturas así medio rusa? O sea... Veo que sí. La mesa imperial. La familia. Los amigos. El proteccionismo te protege. Yo fui cinco veces a Lituania. Y además tengo un viaje pendiente a Georgia. Cerca de donde estás vos. A Tbilisi. Y a Cajajuri, creo que se llama. Y son muy así. Cuando entras en el círculo no te dejan salir más. Es terrible. Hay una hermandad muy grande. Yo siento eso. Tengo muchos amigos con, digamos, Europa del Este. Y son muy, muy firmes. La gente en el manager... Escuchame, ups. Cuando me fui de Lituania. La primera vez. Me fueron a despedir 23 personas al aeropuerto. Sí. Eso es. Yo decía... Esto es muy loco. Pero es muy lindo. Es muy lindo. Te reciben como hoy. Es Pascua. Aquí hoy. Entonces... La gente hace Kuzunak. Hice un video. Cuando vienes aquí... Tengo un cuate que se llama Daniel Montiglio. Que maneja Foreigner.bg. Él es chileno. Y vino aquí un par de años. Conoció a una búlgara. Se casó. Tiene una hija. Y tiene... Algo que se llama Foreigner.bg. Y con él hicimos videos de cocina búlgara. Hicimos Kuzunak. Que es el pan típico de Pascua. Hoy. Y hoy vas a ir a casa en un lugar. Y traes pan para cada persona. Son siete. Traes siete pan. Son doce. Son veinte. Traes veinte pan. Y todos tendrían que tener un pan de suelo también. Entonces... Te reciben muy bien la gente aquí. Son muy amables. Sí. Son fríos al principio. Pero luego, como dices... Entras en el círculo. Entras en la puerta de la familia. Y... Y eres de familia. Con ellos. ¿No? Y te manejan como... Te tratan como familia. A veces... Mi landlord antes... Mi autor de departamento... Hacer aquí. Ahí me trae botella tras botella. Y este un chavo... Un chavo enorme. ¿No? Entonces... Y tenía botellas de otras marcas. Como Jack Daniels o... O Smirno. Pero... Llena. Tenía seis en mi refri. Y yo no tomo raquilla. Yo no puedo. Porque... Me da... Ya. Quiero morir. Quiero morir. Pero ellos... Uno, dos, tres, seis, siete... Y toman, y toman, y toman. Y feliz de la vida. Y en México también le da. Tequila. Y mezcala, obviamente. Tequila y mezcala. Por eso. Y allá botar a la tía. Y allá que delantera. Va, va. Mortal. Hugo. Vi que sos un fan... Fuerte de Anthony Burden. Sí. ¿En qué te sentís identificado con él? ¿Qué es? ¿Por qué te llega tanto Anthony Burden? Es que... Pues lo que escribí del chef... Como... Es alguien de muy sencillo, ¿no? Trabajé en lugares muy altos, pero... No me gusta hacer... No me gusta presumir. No me gusta demostrar algo. Y eres igual. Alguien de muy sencillo. Muy humilde. Que sabe... Y cocina muy, muy bien. Al señor, además. Y respeta a los demás países y entiende los latinos. Entonces... Soy mexicano de corazón. Viví en México 10 años. Tengo la residencia y... Pero... Me gusta como el pensar cómo vuelve a la cocina, ¿no? Esa... Puedes comer bien donde quieres. No hay que presumir en la comida. Si puedes ver su... Hizo un... No sé qué se llama... No Reservation. Y hice un layover en Montreal de 48 horas, yo creo. Con tres chefs que son enemigos míos. Y... Los chavos ya se... Tomaron, tomaron, tomaron. Pero... Y sencillo como hombre, ¿no? Así siempre... Se queda humilde. Y va a ver a la gente. Y habla con ellos. Y... No pretencioso por nada, ¿no? Por eso me gusta mucho. Y también... Cómo voy a la cocina, ¿no? Que... You know... Skills you can learn, but attitude... You have it or you don't. Ese... También se entiende mucho en ese, ¿no? Puedes aprender cualquier cosa, pero la actitud la tienes o no. Desde el principio, ¿no? O sea, ese... No se aprende. Y... También cómo se murió el señor. Porque... Tenía todo. Y de repente... Pues se colgó. Entonces el suicidio... La salud mental para los chafes también es muy importante. No lo... Si no sabes qué es ser cocinero, no lo entiendes. La presión que nos ponemos nosotros para trabajar, para sacar la chamba a tiempo como esta, ¿no? Entonces la gente normal no entiende eso. Un cocinero que cocina sin ser feliz, lo ves en el plato. Lo pruebas, ¿no? No hay sabor, no hay sazón, no hay... Se ve. Entonces... Entonces... Somos gente que... Vamos a pasar 20 horas al día a cocinar. Vamos a quejarnos y todo. Pero al fin del día ya lo logramos, ¿no? ¿En qué se enfoca, Hugo? En su cocina, en su desarrollo, en los próximos años de su vida. ¿En qué pensás? ¿A qué apuntás? Es que ahora, tener el puesto de director, aprendo diario más cosas. Cosas que no son de cocina tal cual, pero el manejo del humano o el manejo de proyecto a largo plazo, ¿no? Entonces, llegando aquí en la escuela, cuando vino Alejandrina, abrimos un restaurante como una semana antes. Porque antes de la escuela teníamos un restaurante de 25 comensales, nada más. Hacíamos dos turnos de 25, tipo banquete, ¿no? Entonces, la cuestión estaba aquí y atrás tenía el restaurante. Y ahora pasamos de 25 a 62 arriba. Pero eso lo hicimos en cinco meses. A desarrollar el restaurante y todo. Entonces, siempre son proyectos nuevos que yo nunca pensaba hacer. Hicimos un video, un año de ese. Hice el script del video, hice el guión, el guión del video, hice el plan de grabación, las escenas, cut paste, todo eso. Yo nunca pensaba hacer ese, ¿no? Entonces, siempre he aprendido cosas nuevas. Y ahora doy clases de servicio en el restaurante con los chavos. Somos tres chefs. Cada chef da un nivel de cocina. Uno chef da el primer semestre, el no te da el tercer semestre. Y yo doy servicio a la mesa. Y vamos a abrir ahora un clases de bartending. Yo empecé como bartender en la restauración. Hay algunos siglos de eso. Qué loco. ¿Y por qué cambiaste? ¿Le viste algo a la cocina? Yo estudié alemán. Pasé a trabajar en la ONU como traductor. Pero en Quebec, el alemán nadie lo habla, entonces. Y dejé la escuela. Estaba en la casa viendo telenovelas y haciendo bici. Estaba delgado antes de ser chef. Muy delgado. Empecé a ser chef porque ya se fue todo, ¿no? Pero mi papá, harto de verme, no hacer nada. Y me pasa aquí. Hay una clase de bartending. Tómala. Ya te lo pagó. Esa institución empezó el lunes. Yo fui. Y fui barman por dos meses y medio. Pensando irme a estudiar hotel management. Y un día en el restaurante estaba, faltaba un cocinero. Llamó al chef. Mándame a alguien urgente a la cocina. Falta alguien. Allá voy. Fue a la cocina. Hice servicio en el gamoje. Ensaladas, papas fritas, seis cosas. El chef tomó de la cena. Al fin del día tomó de una chela. ¿Qué quieres comer? Lo que tú quieres. ¿Quieres venir mañana? ¿Por qué lo hiciste bien? ¿Fue chido? ¿Trabajas bien? ¿Por qué no? Segundo día, tercer día, cuarto día. Al fin de la semana, el chef. Oiga. Estás bien en la cocina. ¿Por qué no vengas aquí a tiempo completo? Ya voy a estudiar hotel management. Déjame hablar. Hablo de mi escuela. Cambí mi major de hotel management a food service management. Y ya me pegué en la cocina. Qué loco. O sea, yo puedo decir que Huguito cuando empezó, no era el típico que Huguito suene o ser el gran chef, sino que se fue dando el camino. Yo me fui como bartender. Me gustó muchísimo. Pero con la gente yo soy muy directo. Habla con mis alumnos o exalumnos y soy muy buena onda ahora. Pero en la cocina es blanco o no hay mucho gris. If it's good, it's good. If it's bad, it's bad. If it's shit, it's shit. Soy muy directo, además. Y a veces, ese me ha costado mucho trabajo. Porque soy un poco gruñón a veces, ¿no? Y es de emoción. Entonces, ¿sabes qué? Un chef que grita, no grita por ser, perdón, culero, pero grita porque a veces, o puede ser muy, muy malo, ¿no? Pero a veces es frustración que tenemos porque no podemos transmitir bien la idea a la gente. La gente no la entiende. Entonces, también yo como director ahora estoy trabajando en ese porque yo no puedo cocinar ahora. Siempre hago un macro management. Ese es mi problema. Y ahora estoy tratando de no hacerlo con mi chef porque no puedo estar siempre haciendo la ensalada. Debe ser que hay que hacer ese y pasar información, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues, aprendes a dejar un poco ese, pero es trabajo diario de cambiar, de hacerlo mejor y hacerlo. Entonces, yo como director ahora trabajo en ese, ¿no? Proyecto más grande y más diferente. Coincinar es fácil. Cualquier güey lo puede hacer. Una cara en la parilla y ya. Pero al final, como chef, tú no manejas recetas, manejas humanos, manejas gente. Y debes llevarlo a tu visión de lo que estás haciendo, que sea restaurante o catering o hotel o lo que sea. Tú debes formar la gente de uno, enseñarles lo que tú quieres, tus valores, tu visión de la cocina, cómo ves las cosas. Y luego debes llevártelos junto de la mano contigo a hacer la buena chamba, ¿no? Y la frustración a veces, sí, pero con el tiempo me doy cuenta que ya no puedes. Yo crecí con chef francés en mi escuela, antiguos. Y estaba un poco duro, un poco manejaba, te empujaban. Yo crecí con ese, ¿no? Tengo 50 años ahora, y mis chefs en el tiempo ya hacían ese. Pero ahora no puedes hacer ese. Yo me querí con un francés, con Olivier Lombard, en Buenos Aires. Sí. Y así a poner... Olivier, sí, seguro que lo conocías. Que estuvo en México muchos años. En Valencia, en Valencia, en México, claro, con Olivier. Yo era jovencito, te hacían poner la nevela atrás, la nevela. Tenías que abrir la puerta así y sacar el tapa, el recipiente en plástico. Te decía, perejí picado. Perejí picado. Bruno es de cebolla. Bruno es de cebolla. Ville Carot. Bruno es de cebolla, ¿no? Te abría la puerta, te tiraba todo en el piso. Te decía, limpia, ordena. Y hasta que no te sepas de memoria todo lo que tenés en la heladera, vamos a ver si de fiambrería pasás a la cocina caliente. ¿Sabes? La cocina no es que el mundo es pequeño. Es una familia muy grande. Porque conoces a alguien en un país y él se va y después cambia de país y conoces a alguien más en otro país. Entonces, nunca piensas que vas a conocer algo así, ¿no? Entonces, ¿ves? Te conocí via Alejandrina. Hablas de Olivier Lombard, que estaba antes allá, que estuvo en México. Lo conociste, que se murió en México. Y ya. Entonces, es así la pequeña. Es así. Así de pequeño. Por eso hay que portarse bien, Hugo. Sí. No hay que hacer cagadas. A lo burde. Las cagadas adentro de la cocina. Eso es un tipo muy simple. ¿Viste? Que a veces uno tiene esos prejuicios. Estuvo acá, viajó allá, club mes, siete años, universidad, manejo, grandeza. Por eso me gusta mucho hacer vida de cocinero. Porque acá, los domingos, realmente vemos cómo son los grandes, los pequeños, los del medio, los que empiezan, los que ya tienen un camino recorrido. Eso es vida de cocineros. Es muy lindo. En Aspen, siempre hacen el Aspen Food and Wine Fest y vienen chefs grandotes y los chefs americanos muy grandes, muy importantes. Llegan a la cocina y, where's my mise en place? Y bitchean un poco, no están felices. Y a veces hay chefs que llegan muy sencillos. Conocí a Jacques Pepin, que llegaba a la cocina y muy sencillo. Todos los cochambres los va a ver. Buenos días, buenos días en francés. Como en Francia, en la cocina, todos se cerran la mano. Si son 50, los 50 pasan y se cierran la mano, ¿no? E hizo toda la gente muy amable, muy humilde. Y llegó su mise en place, me faltan cosas. Y en lugar de gritar, me prestaste un cuchillo. Y se puso la corbata atrás aquí. Y hizo su mise en place con los cochambres, ¿no? Y el señor muy humilde. Y los grandes chefs, así son. Con el tema de los alimentos en Bulgaria. Sí. ¿Te dedicas específicamente a los alimentos búlgaros como desarrollo para tus alumnos? O sea, de meterles en la cabeza que cocinen con lo de ellos, ¿o no? Lo que hacemos es que trabajamos basados en técnicas. No usamos recetas, trabajamos en técnicas. O sea, el primer semestre hacen una cena a cada viernes. Entonces, el lunes van a ver el chef en la cocina. Hablan de un menú de un país X para incorporar esas recetas. Las francesas, italianas, japonesas, o lo que sea, ¿no? Entonces, y el lunes hablan de ese, un poco del costeo, el plan de la semana. Martes y miércoles hacen cada día dos cosas en las cocinas. Y jueves van a hacer compras al principio con nosotros. Pero luego van ellos mismos, solos, a hacer compras. Para ver qué es el poder del dinero. Y la misma plaza el jueves y viernes, la cena. Entonces, primer semestre es más por países. Pero luego, en tercer semestre, tienen unas prácticas ya hechas, más experiencias. Hacemos fusión de comida. Hacemos cocina búlgara-coreana. Hacemos, tengo un chef búlgaro, un chef ruso y yo. Entonces, cocina rusa y francesa, o rusa y china, ¿no? Pero vamos así. Entonces, yo soy fan de cocina búlgara. Es muy rico. Es muy, muy sencillo. Pero también se empieza a hacer muy elevado. Poco a poco hay chefs jóvenes que se irán del país y regresan ahora y tienen técnicas nuevas. Yo soy fan de cocina búlgara. ¿Qué es que yo puedo? La promovo a través del país. Con los chavos, sí. Pero también debemos enseñar otras cosas. No podemos enseñar solo cocina búlgara. Bulgaria antes estuvo el granjero de Rusia. Por muchos años, Bulgaria, en cambio de armas y seguro militar, daba a Rusia productos. Entonces, Varna fue una ciudad de vilajetura de los rusos. Hay muchos rusos aquí que venden vacaciones. Hay productos muy ricos, muy buenos. Damos muchos, por ejemplo, Pato, el foie gras, que hacemos aquí en Bulgaria. Se vende en Francia. Llegando ahí te ponen made in France y lo pasan como ellos. Entonces, eso sí, hay mucho. No hay, no hay mucha res. Hay algunos putores de res buenos, pero es un país de cerdo, mucho cerdo, y productos bajados en el cerdo, muchos pollos. Hay pescados aquí, pero por temporada no hay tanto. El Mar Negro es, hay mucha polución en el Mar Negro. Entonces, los pescados hay menos que antes. Pero hay cosas ricas, sí. Y hacemos un festival de Food and Wine Festival. Lo hicimos en el último año. Hacemos este año y hacemos, usando recetas de ahí 100 años. Y luego con ese sacaremos algo de más moderno, ¿no? A ver cómo nos sale. Hacemos probas esta semana. A ver cómo sale. Te veo muy motivado en la universidad. Estás bien. Se te nota bien. Hay mucho que hacer. Hay mucho. Es un desafío enorme a manejar ese. Porque también no tenemos gente para hacer el marketing de época. Sí, pero tuvimos un par de meses sin marketing manager. Hicemos más cosas por social media. Creamos el año pasado un curso de tres fases. Que es digital food photography. Para los shows del tercer semestre. Entonces, ligándose a ese, hicimos una clase de social media marketing for chefs. Que es único en Europa. Donde vino un chavo de Alemania que manejó social media. Y dio una clase a mis chavos. Como tú como chef, ¿cómo lo puedes manejar mejor? ¿Qué usas? ¿Por qué usas Facebook por ese y no por ese? ¿Por qué usas Instagram por ese y no por ese? Entonces, y al final tuvieron que hacer un website como tarjeta de presentación. Un website cada alumno con un live CD, un video, con un resumen live dentro de ese. Con recetas como. Entonces, vas a un lugar, das tu resumen a alguien y también das este website. Porque tú como chefs, quieres conocer a alguien, vas en LinkedIn, vas en Facebook, vas en Instagram. Y ves cómo son los tres perfiles de cada persona, ¿no? Porque, y tienes profesional, la corbata bien, bien puesto. Ya como, por vas en Facebook y es más fácil. Instagram son de pedas, ¿no? Entonces, los chavos más que nada. Entonces, por eso manejamos ese. Hay siempre un proyecto nuevo que llega cada semestre. Hoy hacemos ese. Luego haremos ese. Y ese. Y ese. Entonces, y vamos creciendo las cantidades de alumno cada semestre. Yo creo que si se regulariza un poquitito el año que viene, estoy por solcha y me pego la vuelta por barra. O viaje. Voy a estar ahí. Ni que sea de su casa. Ni que sea de su casa. Agarro. Agarro al barnero, me bajo un barquillo. No está tan lejos, ¿eh? No está tan lejos. No, no. Yo sé que es cerquita. Ya lo vi. A mí me fascina viajar. Tenía un poco de miedo porque aquí, que es un hablo español. Entonces, cada vez que puedo, no quiero perderlo. Entonces, quiero hacerla cada vez que puedo. A la gente de México, es gente de mi corazón. No regresé a México desde, me fue en 2014. Sí. Y no he regresado desde allá. Pero, la verdad es, en el mundo hay tanta gente, tantos lugares a ver y conocer que no quiero viajar más, obviamente, igual como tú, ¿no? Pero a toda la gente de México, pues, saludos, obviamente. También vi un chavo, alumno mío, ex-luño que está ahora en Europa del Este, pues, a toda esta gente, pues, saludos también, ¿no? Si quieres venir, pues, ya vente acá a mi casa, es tu casa, lo sabes. Bueno, igualmente, acá. Yo estoy en Barranquilla. O si vamos a Buenos Aires, vamos a Buenos Aires, no hay ningún problema. En serio, de corazón. A veces, me gusta si puedes darme un amigo con mis chavos para hacer cohesión de tu país. Porque, la verdad, no conozco ese lugar de América del Sur. Conozco México, sí, pero nunca fue más al sur de eso. Quiero saber más de esa parte también del mundo. Un abrazo. Un abrazo gigante. Gracias por estar en Vida de Cocineros. Y nos vemos pronto. Nos vamos a conocer algún día, personalmente. Uno aprende en Vida de Cocineros. Uno se relaciona en Vida de Cocineros. Uno le sigue dando en Vida de Cocineros. Tal vez, para Argentina y Colombia, no sean personajes tan representativos, pero siempre es lindo nutrirse de esa gente que uno no espera, que uno no conoce, pero que son unas bestias en la cocina terribles. Hoy, en Vida de Cocineros, fue la vida de Hugo Cudillo. Mañana, mañana puede ser la tuya.